Tengo una promoción, venga, venga. Muy buenas tardes, ¿qué les voy a ayudar, amigo? Pases. No hay cena. Tenemos muchas promociones, ¿qué les voy a ayudar? Venga, pás. Tenemos una promoción, ¿qué les voy a venir a ver? Sí, muy buenas tardes, pases. Tenemos muy buenas promociones. En celulares, todo lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran. Hola. Sí, tenemos muchas promociones, ¿qué les voy a ayudar? Tenemos muy buenos celulares. Venga, pase. Gracias. 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 Gracias.